Precisamente para hablar de este huracán, Otis logró fortalecerse tan rápido, ¿cómo logró fortalecerse tan rápido? Hoy tenemos en entrevista a Anaí Aguirre, que es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, para hablar acerca de Otis. Así que le damos la bienvenida a Anaí Aguirre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Nueve al Cierre. ...cosa, sin embargo, encontró condiciones de temperatura muy cálida aquí en la superficie del mar, superior a los 30 grados Celsius, y esto permitió que el sistema se fortaleciera más frente a las costas del estado de Guerrero. Y ingresó a tierra a las 12.25 horas de esta madrugada, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. Es por eso que hoy pronosticamos lluvias puntuales torrenciales todavía en el estado de Guerrero, lluvias puntuales intensas incluso en los estados de Michoacán y Puebla, lluvias muy fuertes en el estado de México, en Morelos y en el estado de Oaxaca, así como algunas lluvias puntuales fuertes todavía en la Ciudad de México y algunos estados del centro de la República Mexicana. Esto por ya la baja presión remanente de lo que fue el ciclón tropical Otis, el cual ya se localizó a las 15 horas sobre el estado de Michoacán. Muy bien. Anaí, este es un fenómeno inusual, pero sabemos que es muy prematuro, que es muy pronto para empezar a hacer conclusiones sobre este fenómeno, pero ¿qué nos deja, qué nos enseña el huracán Otis con respecto a los sistemas de observación y prevención y preparación de la población para enfrentar estos fenómenos? Pues sí, mira, te comento que estamos en plena temporada de ciclones tropicales, por lo cual este ciclón, sí, tal vez sea inusual de que haya sido categoría 5, sin embargo, no es inusual que se haya formado, ya que estamos en plena temporada de ciclones tropicales. Sin embargo, ¿qué nos enseña este sistema? Que debemos estar alertas a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, ya que desde el día 22 de octubre, que se formó este sistema como la depresión tropical, se le dio seguimiento puntual, así que siempre les recomendamos estar atentos igualmente a los avisos de protección civil para tener resguardo a los municipios que afectó este ciclón tropical. Anaí, se habla de un periodo de temporada de huracanes, para quienes no conocen mucho, ¿cuál es esta temporada de huracanes? ¿Cuál era el pronóstico inicial de la cantidad total de ciclones tropicales y huracanes en la temporada? ¿Cuántos han impactado en el territorio hasta ahora? Y, pues, sobre todo, ¿cuántos se prevén que impacten en el país en lo que queda de este periodo de temporada de huracanes? Mira, para esta temporada, la temporada de ciclones tropicales comenzó el 15 de mayo y termina hasta el 30 de noviembre. Y hasta el momento estamos pronosticando, perdón, se pronosticaron en el Océano Pacífico de 16 a 22 ciclones tropicales, de los cuales han impactado 7 en la República Mexicana. ¿Y cuánto se espera que falten por impactar en lo que queda de la temporada de huracanes? Mira, ese es un dato que realmente no te puedo dar con exactitud. Sin embargo, tenemos una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico, el cual tiene el 70% de probabilidad de desarrollo a 7 días. Y le estaremos dando estricta vigilancia para que también ustedes los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página para el seguimiento de este posible ciclón tropical. Anaí, ¿este impacto de Otis en Guerrero es comparable con alguna otra situación parecida en años recientes en la costa del Pacífico o en la costa atlántica? Pues mira, te comento que como ya tuvimos anteriormente el ciclón tropical norma que igual impactó sobre las costas del estado de Sinaloa, que igual tuvo no tanto desastre como el huracán Otis, sin embargo, pues es un ciclón muy poderoso que sí tuvo bastante destrozos en el estado de Guerrero, pues si no estábamos listos para estos desastres. ¿Cuál es, finalmente, si pudieras volver a resumirnos lo que se espera para las próximas horas después de este impacto de Otis? ¿Qué se puede esperar a raíz del impacto de Otis? Pues mira, te comento que ya a las 15 horas de este ciclón ya prácticamente es una baja presión remanente, ya solamente queda nubosidad asociada a este sistema, ya solamente dejará algunas lluvias sobre el centro de la República Mexicana, pero pues como te comentaba, tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico con 70% a 7 días, y pues los invitamos nuevamente a que estén atentos. Anaí, una última pregunta de mi parte. Ya impactó el huracán Otis, pero ¿qué sigue? O sea, ¿qué medidas preventivas debe de tomar la población y no confiarse con las secuelas de este huracán, los escurrimientos, los deslaves? ¿Qué es lo que tú recomendarías como experta en la materia? ¿De qué hay que cuidarse y no bajar la guardia frente a las consecuencias de este huracán? Bueno, lo único que yo les podría decir es que estén atentos a los avisos del sistema de protección civil, que estén resguardados, porque como bien lo mencionamos, puede haber algún desbordamiento todavía porque el suelo ya está saturado y principalmente eso, que sigan las instrucciones de protección civil. Muy bien, pues muchísimas gracias, Anaí Aguirre, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en Nueva del Cielo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.